Uno de los principios que muchos ejecutivos nos preguntan es cómo pedir. Siempre estamos criticando al otro, criticando al héroe. Que el héroe no me dio otro, que no me comprende, que no esto. Pero ¿qué pasaría si nosotros podemos controlar algo en eso? Y eso es cómo pedir y cómo preguntar. Entonces un buen negociador no deja al azar. Lo más importante que tiene es la forma de preguntar. Estudia acá, hay más de 100 preguntas. Cualquier pregunta te va a llevar a cualquier lado. No cualquier camino te lleva a Roma. Hay muchos caminos, pero no cualquiera te va a llevar allá. Entonces tenemos que ver, en cierto, cuáles son. La gente sabotea su propio futuro por asumir lo que el otro piensa, lo que el otro me va a decir, lo que el otro. Pedir es el llamado a la acción. Yo te lo muestro acá en el libro, cómo tenemos que hacer eso. El mindset tenemos que prepararnos, porque no es fácil. Cuando vos pedís, ¿cuál es el miedo tuyo? El no, ya lo tenés. Y si yo te digo, no, 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 escúchame una cosa. Vos no entendés negociación. Vos no has leído el libro. Es importantísimo que te digan que no. El no es el poder ficticio del héroe. El héroe es la contraparte, que yo tengo que pensar que es el héroe para tratarlo bien, para pensar, para utilizar empatía. Entonces, si yo trabajo con él, si yo a él le digo y le dejo que él me diga que no, él cree que está en control, pero yo estoy investigando qué, justamente cuáles son sus objeciones. Pues sabes que es fácil, pero no estás pidiendo lo que te mereces. ¿Tenés miedo? ¿No estás seguro? Bajá el formulario de las 10 preguntas. Prepárate con las 10 preguntas para negociar. Bajá ese formulario, te va a ayudar muchísimo para prepararte. Y busca, busca que el otro te diga que no. Entonces empezás a entender cuáles son las objeciones. Hay veces que yo traigo a la mesa, yo sé que uno de los problemas es tu tiempo y para eso bla, bla, bla. Yo traigo esos no, 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 yo no tengo tiempo. Yo sé que eso para vos el problema es tu tiempo, pero por eso hice tal, tal cosa, tal otra, que te va a ayudar, te va a disminuir y vas a obtener este resultado y esto y lo otro. Tienes que buscar eso. El segundo punto es trabajar sobre el coraje. Es trabajar, identificar, identificarse cada uno de nuestros ejecutivos. Este, qué es coraje para él, cómo es, de dónde viene, cuáles son los, porque una vez que identificamos eso es cuando nosotros sabemos cómo extraer el coraje que necesitamos para usarlo. Créeme, créeme que lo hacen. Créeme que lo hacen porque es clave. El solo hecho de tener algo muy, muy bueno para dar y para esto no, no genera. O sea, cuántas, cuánta gente pierde y deja de ganar lo que podría estar ganando porque no supo explicar, no supo mostrar esa oferta que tiene. Y el tercer punto es realizar la primera oferta. En el libro yo explico mucho sobre realizar la primera oferta. Tiene un gran beneficio de anclear. ¿Cómo hacemos la primera oferta? Yo quiero que piense, que medites en eso. Realmente yo conozco todos los elementos que yo estoy pidiendo, hay otros comparables. Cuando vos estés negociando, debemos buscar siempre un compromiso que nos ayude a obtener lo que queremos. Y es justamente pedir, llamar a la acción a otra persona. Siempre mide tu tiempo, dinero y energía con el presupuesto para la negociación. Busca este libro en Amazon, lo tenemos en Amazon únicamente. Son cuatro horas de lectura. Pensá en buscar eso. ¿Vos viste la diferencia entre pedir, pedir es realizar, ¿no es cierto? Realizar y pedirle algo a alguien que tome acción. Y preguntar es comunicar, que alguien te comunique información. En el libro yo pongo los dos juntos. Yo quiero que vos llegues a comprender lo profundo que es cuando nosotros realmente vamos por algo bueno. y no es solo una idea, no es solo una forma. Lo puedes hacer simple, pero hay un montón de pequeños elementos que van a influir en eso. Está en el esfuerzo que uno le pone a que cuando yo llamo a la acción, no es solo llamar a la acción. Cuando yo llamo a la acción, es algo estudiado, estratégico. Cuando yo te hablo de empatía, ¿por qué utilizo empatía? Utilizo empatía para entender y para ver los movimientos de la contraparte, para poder comprender esos movimientos de la contraparte. Busca comprender al otro. Pará de pensar que la buena negociación es que te comprendan a vos. Yo sé que eso es lo primero que hacen. El buen negociador se extrae de eso, se prepara bien, sabe. Y primero es comprender al otro, el héroe. ¿Por qué yo lo llamo el héroe? Porque todos quieren decir, ponete los zapatos de la otra parte, utiliza empatía y todo. ¿Y cómo? ¿Cómo cuando hay un montón de emociones en la negociación? No es fácil. Y de vuelta, y de vuelta. Hay gente que está muy preparada a preguntarte, a cuestionarte, a decirte esto, a decirte lo otro. Entonces, durante la negociación se hace difícil, se hace muy difícil. Pero si yo sé que yo te tengo que servir a vos, si yo sé que vos sos la persona más importante, yo voy a escuchar, y entonces ahí sí, mi subconsciente se tranquiliza y empieza a escuchar para extraer, extraer, extraer toda esa información. Y cuando yo tengo toda la información de mi lado, yo voy a decidir. Pensalo, pensalo y probalo. Si quieres tener un paso adelante, escucha. Si quieres tener un paso atrás, no escuche. Dejalo que te hablen que esto y que lo otro. ¿Cuántas veces, y te lo digo por experiencia como negociador profesional, cuántas veces el otro insulta para distraerte? ¿Cuántas veces el otro utiliza emociones para distraerte? Entonces, evita esa manipulación. Deja que te digan. En negociación, tenemos que ser pacientes con el otro. Tenemos que tener la paciencia y la flexibilidad para lograr lo que nosotros queremos. Y no busquen el ganar-ganar únicamente. El ganar es a corto plazo. Busquen éxito. Busquen cuál puede ser el éxito. ¿Dónde está el éxito? El éxito es mucho mejor que el ganar-ganar. Porque el ganar-ganar se puede ganar, se puede obtener con el regateo. Se puede obtener el ganar y bueno, el otro ganó hoy, pero en un año se va a dar cuenta que no, que no había ganado. Entonces tenemos que tener, el ganar-ganar es, yo sé que es importante, que es muy bueno, ¿no? No lo niego. Pero el ganar en toda negociación es a corto plazo. Busquen el éxito. Porque el éxito trae relaciones consigo. Porque las relaciones con la gente, la generación honesta, sincera, eso trae buena suerte. No se olviden, de este capítulo vale muchísimo, vale muchísimo, el capítulo 8. Y tienen muchos más videos para entender y para comprender. Y para la gente que tiene el libro, hay todo un curso secreto con videos exclusivamente para ellos. Lo que yo quiero que ustedes, que todos los hispanos, aprendamos mejor a negociar, aprendamos a cómo pedir lo que realmente nos merecemos y no nos olvidemos. Yo me quedo con la primera pregunta que te hago. Es momento en que empecemos a cuestionarnos a nosotros y dejemos de criticar a los otros. Se critica demasiado, pero no trabajamos a nosotros. Entren a YouTube, búsquennos, suscríbanse, hay un video todos los días para ustedes.